Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP 7 MBC práctico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a pasar a analizar código estándar en Javascript para de una vez finalizar la primera parte de nuestra conexión y así probar el login en el próximo video Comencemos Bien Cibernauta, entonces seguimos aquí con la parte de la conexión Recuerda que esta fase la estamos realizando con la intención de poner a funcionar la parte de los usuarios y la parte correspondiente a las conexiones, sí, a nivel local y a nivel remoto Estas instrucciones que estamos colocando acá, quizás a nivel local se vayan a ver más rápido que a nivel remoto cuando lo subamos a nivel remoto, si podemos llegar allá en el transcurrir de este nivel porque es probable que continuemos y subamos todo al final pero pudiéramos hacer unos test, vamos a ver esta parte de la conexión en remoto y se van a ver los mensajes que vamos a colocar aquí a continuación por lo pronto vamos a cambiar aquí, a modificar un poquito aquí esta variable, este id Ok Aquí es donde se van a ver estos mensajes que nosotros vamos a colocar en el Javascript del login Ok, aquí en este ajax, guión bajo ajax, guión bajo login, guión bajo Ok, entonces ve Tenemos un código estándar Y yo te dije que lo iba a compartir contigo y te lo iba a explicar Pero antes tenemos que hacer una verificación acá Mira, ve La verificación es la siguiente Recuerda que el readyState tiene cuatro valores Pero si es el valor número uno Entonces vamos a ver como vamos a responder If connect.response.text es igual a uno Entonces vamos a responder con el código que colocaremos a continuación Luego vendría un else Y cerraría aquí Entonces ve Aquí si ven Nos vamos a la parte del código que te voy a compartir Que está aquí en foro php7 En el directorio raíz que se llama código estándar Entonces ve Aquí tenemos una variable result Que es una de las variables que estamos utilizando Copiamos esta parte Que es la parte cuando funciona el true Y ve Él crea aquí Esta variable que se va concatenando Y va respondiendo Con varias etiquetas HTML Esto al final Tenemos que juntarlo todo En un HTML general Eso se hace con el innerHTML Si Entonces ve Div class Alert Alert dismissable Alert success En caso de que no lo quieras copiar Entonces vemos que estos class Estas divs van dentro de comida sencilla Las cadenas van dentro de comida sencilla Y los tags O las clases de los divs Van dentro de comillas dobles Nota que todo lo demás Está h4 Slash h4 conectado P Strong Estamos intentando O estamos redireccionándote Slash strong P Un párrafo y un strong Ok Slash div Aquí cerramos el div Entonces como vamos a responder aquí De la siguiente manera A ver Necesitamos Esta etiqueta de ID aquí Porque Lo que se genere En HTML Lo vamos A necesitar que se Muestre aquí Ok Entonces Guión bajo guión bajo Abrimos Y cerramos paréntesis Comilla a comilla Y pegamos AJAX Login Y te había dicho Te había dicho De que Toda esta parte Que se genera En HTML Debemos juntarla Y para ello Debemos utilizar La propiedad Inner HTML Y le vamos a pasar La variable Result Esta de aquí Punto y como A veces A veces Cibernauta O a veces no Porque Lo podemos ver Aquí directamente Si le damos aquí A iniciar sesión Ingresamos un correo Cualquiera Javier Arroba Video Tutoriales Punto Net Por ejemplo Y suponte que me conecte Iniciar sesión Esta es mi ventanita modal Del login Cuando vuelvo aquí Nuevamente El dato Permanece El dato anterior Permanece Quiere decir Que si se conecta Un segundo usuario Estos datos Van a permanecer Los datos del usuario Anterior Entonces Para evitar eso Nosotros colocamos Aquí debajo Un Location Reload Si Entonces Colocamos Location Punto Reload Así Location Reload Punto y coma Perfecto Entonces Ahora vamos A El Caso Contrario Dentro del Verdadero Dentro del Caso Verdadero Dentro del Caso Que se Conecte B Si yo logro Conectarme Con el Ready State 4 Y a la vez Logro pasar El Response Text Igual a 1 Que pasaría Si no lo puedo pasar El Response Text Igual a 1 Si es diferente De 1 Entonces Que pasa Simplemente Voy a hacer Un Inner Join Pero ahora En vez de Result Voy a pasarle Mi Mensaje Que me de Connect Response Text Date cuenta Que aquí tenemos Un Else Else If Y este Else If Tenemos Connect Punto Ready State Distinto A 4 O sea No es A 4 Paso Puede ser 1 Puede ser 2 Puede ser 3 Pero no es 4 Ok Entonces ¿Cuál Es el Código Que vamos A colocar Aquí El Result El Otro Que teníamos En La Parte De Abajo Del Código Que te Estoy Compartiendo Acá Del Código Estándar Esta Parte Estamos Intentando Conectarlo A ver Pegamos Aquí Vamos A tratar De que Todo Esto Quede Cuadradito Dame Un Chance Aquí Para Acuadrarte Este Código Y Luego Vamos A hablar Sobre El Mire Aquí Tenemos Div Class Alert Alert Dismissable Alert Warning Aquí Es Success Pero Aquí Es Warning Ok Aquí 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 Adicional Tenemos Un Button Type Class Close Data Dismiss Alert Y Tenemos Una X Que Sería El Botoncito De Cierra Procesando Y Entonces El Me Dice Aquí Estamos Intentando Conectar Tenemos Todas Las Tags Que Ya Conocemos Entonces Que Pasa Aquí Lo Mismo Que Hicimos Acá Solo Que Aquí No Vamos A Hacer El Location Reload Ok Se Bueno Ahí Lo Tenemos Inner HTML Result Bien Entonces Teniendo Ya Esta Zona Esta Primera Parte Finalizado Porque Aquí Viene Más Código En Lo Sucesivo Vamos A Revisar Acá En Lo Que Tenemos Hecho Hasta Los Momentos Si Aquí Tenemos Ajax PHP Ajax PHP Aquí Tenemos Index PHP Que Lo Podemos Ir Cerrando Y Bueno Vamos A Dejar Abierto Login JS Que Es Con El Que Venimos Trabajando Aquí Tenemos Ajax Login Esto Del Nav Podemos Cerrarlo Estamos Trabajando Simplemente Con Login HTML Login JS Y Ahora A Partir Del Video Número 16 Vamos A Hacer Esta Llamada Cibernauta Esto Que Ves Aquí Que Sería Lo Que Ven A Continuación El Ajax PHP Modo Login Para Comenzar A Hacer La Prueba Y El Test De Verificar Si Este Código Está Funcionando Te Mando Un Abrazo Y Nos Vemos En El Video Número 16 De Esta Serie Hasta Entonces Mando 3 Mando 2 Mando 1 2 3 2